Un juez federal negó un amparo al segundo socio mayor de Oceanografía, Martín Díaz Álvarez, quien fue director financiero de la empresa. Díaz Álvarez, que está ilocalizable, está fuera de México, buscaba con este amparo, está prófugo, pues, evitar la orden de aprehensión en su contra por el fraude por cerca de 600 millones de dólares contra Banamex. De acuerdo con las autoridades, Martín Díaz Álvarez presentó documentación falsa para obtener ese crédito. El número uno de Oceanografía, Amado Yáñez, permanece en el reclusorio sur, donde enfrenta procesos por delitos financieros en perjuicio del mismo Banamex.